La verde ¿Quién metió esto aquí? Ay, 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 ay Estamos empezando Ay, ay, todo está fallando, todo está fallando, perdón Mi equipo de trabajo no anda bien organizado No anda bien organizado, pero... Bien, vamos a empezar ¿Quién va a venir? ¿Quién va a llegar? El show está a punto de comenzar Se va a poner bien bueno Ahorita nos vamos a encontrar todos La gente ya está bien prendida La luz a todos, mira Ya tenemos ya la raza Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y hoy estamos bien mamados Mira, mira, mira Ahí vienen las que apenas vienen llegando ¿Por qué hasta ahorita? Aquí estamos de nuevo Mira, ellos ya se van Porque ya nos aburrió el show de todos los días ¿Sí o no? Ya ya era lo mismo, dígale ¿Sí o no? Pero ahorita va a empezar lo bueno Ahorita nos vamos a encuadrar todos ¿Eh? Mira nomás Aquí tengo a la estrellita especial Mira Ven para acá Tenemos un invitado especial Ahí está para allá Ahí, ahí, ahí Véanlo Veanlo Una vueltecita Ahí está el nuevo apellido Reins El primer Reins Que va saliendo Sacadito del horno Para que no digan que hay otros Reins A ver Saluda a la banda ¿Qué onda, Rosa? Yo pensé que iba a levantar la perra Como mi pata Como mi perro Que le hace así Un amigo Saluda a mi amigo Él es bien valiente Ningún pelo se le echa para atrás Mira, y su hermana irá Ay, bien llena de vida Y la de las flores Compranle flores a ella ¿Sí o no? Baratas ¿Cuántos están hoy? 40 Hoy Hoy las tenemos en 40 Dos por 20 O sea, compras dos Y ya son 40 O sea, dos por 20 Aprovechen la promoción Y ahí está su mariado, mira Él es el que la manda a vender las flores Y por ahí va pasando un infiel Fíjelo Él es un infiel Yo lo conozco Vive en Trajumulco Pues ya vamos a empezar A ver, ¿quién me graba? A ver, ¿cómo me veo? A ver, grabeme A ver, ¿cómo me veo? A ver A ver, ¿qué es mi novia? Iba a ser mi esposa Pero me abandonó Por otro Está bien Te vas a tu valente Un beso Yo la amo Yo Daría Dejen, voy Porque ya voy al show No le cuerdes Oye ¡Cúrrele! Ahorita te lo doy Ahorita Te lo regalo ahorita Te lo regalo ahorita Te lo he hecho Te lo he hecho Te lo he hecho Vamos a ver Vamos a ver Esta cosa, esta cosa No, yo entro Yo entro, yo entro Mejor Se pasan de lanza Vengo llegando desde Europa Hasta la señora dice Yo quiero ese murdo De pollo Ay, eso que no les he enseñado La retaguardia Bueno ¿Qué crees? ¿Qué? Ay, apláudame mínimo Me sentí Como cuando Vicente Fos Ganó la represidencia Que dijeron Ay, ya vamos Ya ganó ese famoso Miren Yo quiero llegar Y escuchar gritos Aplausos Sabia no, sabia no Me vuelven a querer aplaudir Y me largo Nomás porque esa niña me detuvo Pero yo le he dejado esa poca A ver Levanten la mano Aplaudan los que quieran premios Gritan los que sean felices Quédense callados los que estén amargados Levanten la mano Levanten la mano Los que se quieren divertir Gracias Levanten la mano Los que ya se divirtieron Ya Levanten la mano Levanten la mano Los que se siguen divirtiendo Yo Levanten la mano Los que se quieren seguir divirtiendo Yo Levanten la mano Los que quieren Lo que quieran levantar la mano Yo Levanten la mano Los que de plano No van a levantar la mano Yo Yo Levanten la mano A los que les vale más De levantar la mano A mí Levanten la mano El que tenga cara de marrano Yo A ver Se me está yendo la espada sonica Se le rompió Esta es una espada Pero también es pitola Es sonica porque tiene sonido Así Que te acerque a un zombi Se le agarra El que aplauda más El que grite más duro 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 Y eso es lo malo de todos. Yo tratando de divertirnos y estos divirtiéndose solos. Jugando maquillitos. Historiador. Yo también quiero divertirme. Vaya, como no salió. Bienvenido, que guarde al aire. Yo la quiero. Se la guarde al al que viste más fuerte con la letra A. Con la B. No, y también dispara ahí. Es más, se la va a ganar el que esté bien sentado. Bien callado. ¿Qué más? Se lo va a ganar el que ya tiene la cara más fea. No vale, ¿sí? Allá la cara más fea. Regalen un aplauso para esas que yo me la puse. Me dice, oye, yo ya me divertí, pero no traigo mucho dinero, dice. Te regalo seis pesos. Hombre, gracias. Donde quiera que vaya, te dio la bendita. Si ustedes quieren que yo lo bendita, échenle desde el barro. Échenle. Sí. Ustedes vienen y se dan cuenta que hay que dar dinero y se va como el gato que vaya ahí. ¡Pallazo! 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 ¡Póles en la cama! ¡Pallazo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! que no es mala que dicen que llega a ser hasta medicinal que dicen que lo único malo que esa planta te causa dos efectos ¿Cuál es? que el primer efecto es el mal malo que dicen que la fumas y luego hacen que se olviden bien machín las cosas ¿Y la segunda marihuana? ¡Ronnie! 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 ¿Y la segunda marihuana, Ronnie? ¿Qué? ¿Y la segunda marihuana? La marihuana ¡Ah! Y ahora van a regresar al canal dicen que ya van a legalizar la marihuana dicen que es una planta buena que el único malo que te causa dos efectos y el primero hace que se te olviden bien machín las cosas ¿Y la segunda? ¿Una vez? ¿Cuál segunda? La marihuana ¡Ya no fumes esa madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál es la ventana aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la van a ir que esté bien sentado! ¡Ay, ya se rotó! ¡Ay, ya se rotó! ¡Ay, ya se rotó! ¡Ay, ya se va a ir a hacer otra! ¡Se la van a ir que esté bien sentado en su lugar! ¡Esté bien callado! ¡Sí! 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 ¡Ay, ya se rotó! ¡Agnas treszechas! Si a ustedes la ganaron sin conocer ahora imagínense a mí neta ¿Por qué trabaja uno? Por las mujeres ¿Por qué llora uno? Por las mujeres Por las miscaras ¿Por qué le borracha uno? Por las miscaras Por las miscaras ¡Hola viejas! ¡Hola viejas! ¡Hola viejas! ¡Mira! Es que no me tapaba, me tapaba ¡La espada que me va a engalar! ¡No, no suena! ¡Ay, hay que calibrárala! ¡Ahí está! ¡Ahora sí ya va a sonar! ¡No, hay que cortarle aquí! ¡Para que vean que no es tecnología 100% mexicana! ¡Para que no digan que acá estoy vendiendo piratería china! ¡Ahí está ahí! ¡Ahora sí ya debe de calar y si no me voy a volver gay! ¡Todavía no, eh! ¡Todavía no! ¡Así juego con él! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, gracias! ¡Dejad que los niños vengan a mí! ¡Ay, gracias! 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 ¡Cuidado las cosas! ¡Se fue a burger! 50 hamburguesas diarias con él y e e e e ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? No, no sé qué se puso. Mira, mira, para que no digan que son la esponja, sí, mira, 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 ¿qué se puso? Naturalito igual, mira, mira, mira. Ah, me dábase tu cuarto, ¿sí? Mira, mira, señora, ay, que así tuviera mi viejo. ¿Qué más? Voy a agarrar el discreción. La gente nomás se empieza a ver, tiene que desabronta y luego a veces se deja a ver cuánto pobre acuérdate. ¡¿Qué lo quieren?! Se lo van a dar y que me traiga, voy a pedir algo. Y el primero que me lo traiga y me lo dé la más buena gana. No traigo. ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! No manches nada, ni desagalarlo. No tengo fajo. ¿Tiene un pelo sin celular? Sí, sé fajo. ¡Se le va a ir, que me traiga una bolsa! ¡Rápido! ¡Una bolsa a la una! ¡Pírate, no! ¡Una bolsa a la de patrimo, a la dos! ¡Bolsa! ¡No, de patrimo, de patrimo! ¡No, de patrimo! ¿Eso qué? ¡Bolsa de patrimo, de patrimo, de patrimo! ¡Esa no vale! ¡Bueno, está bien! ¡Que le van a ir, que me traiga una llave! ¡Una llave! ¡Una llave a la una! ¡Sí, tiene! ¡Una llave de agua, putame a la dos! ¡No, es que llave de casa! ¡Este es del carro, no vale! ¡Para! ¡Ay, está bien! ¡Se va a ganar la espada sónica! ¡Es que está bien! ¡No, de patrimo! ¡No, de patrimo! ¡Lo mejor es que detenga infieles! ¡Cuando hay infieles, juega más fuerte! ¡Si no estoy ahí! ¡Uy, por aquí hay algo, mira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! y la mima y la mima y la y aunque le hagas rápido no se ha llegado pero hasta así la y la corta el pintote presta me tu nariz presta me la a ver si me cabe no se ha llegado no se ha llegado no se ha llegado ¿Dónde estás? Bien dijo la Biblia, van a llegar cosas fiores Señor, si no los quieres, ¿para qué me los haré esta? Puede ser mandato Bueno, ya voy a ganar el premio Se la voy a ganar el premio A ver, déjame ir con mi dinero Este hoyo no vive por... Eso es lo malo Luego me largo, regalo todo Como el otro día me pusieron a vender tacos de mamacua